Hola que tal amigos de Expresa TV, nosotros somos BANDA TRADICIONAL Y bueno, bien contentos de estar aquí en esta tarde con todos ustedes Y bueno, aquí esperando para divertir a toda la gente de Celaya Oigan chicos, ¿cómo se sienten de tener esta experiencia? Pues una buena causa para los niños que están esperando a los Reyes, ¿no? Bueno, bien emocionados, contentos por la invitación Y bueno, unidos a esta gran causa para alegrar a todos los niños de Celaya Y bueno, de los alrededores, regalando juguetes, ¿no? Hoy que se acerca el Día de Reyes, para todos los niños que se portaron bien, nada más Entonces, bien contentos y emocionados por la oportunidad Ahorita compartiendo escenario con nuestros amigos de BANDA CUISILLOS Así que bien, bien contentos Pues es un día alegre, queremos tocar canciones movidas para la gente Que a lo mejor estos días de Navidad, Año Nuevo estuvieron tristes No sé, alguna pérdida, un familiar que no tuvieron Queremos que este año sea un año de alegría, queremos música alegre Y qué mejor que con BANDA CUISILLOS Vamos a estar mañana en Acámbaro, Guanajuato Poco a poco se van dando las fechas de este 2023 Acabamos de cerrar el mes pasado, el año Con mucho trabajo, gracias a Dios y a la gente Y bueno, mañana vamos a estar en Acámbaro Esperándolos a todos ustedes Corazón no se estaneció, ya ha pasado mucho tiempo, ya déjala salir Creo que no sirve de nada, el llevarle serenata y flores a su jardín Se quedó con mucho odio, por supuesto ella tiene la razón Y no quieras tú llegar como si nada Cuando sabes que le destrozaste el alma Todo por jugar al juego del dolor Ánimo Saludos, nosotros somos BANDA TRADICIONAL Saludos a nuestra gente de Expresa TV Muchísimos saluditos, gracias